Y bueno, es una disciplina nueva que nosotros este año lo hemos incorporado, como el sexto vol, que también lo incorporamos nuevo. Y bueno, hemos participado en los Juegos Interescolares, que ahora el 21 al 28 de octubre están viajando dos de nuestras alumnas que están aquí a representarnos en la provincia de La Rioja y por supuesto al Colegio Universitario. La verdad que para mí es un orgullo porque es una actividad nueva que hace muy poquito lo hemos comenzado. Gracias a la gente del colegio, a los directivos, a la gente que nos está colaborando, hemos comprado, hemos logrado conseguir por lo menos 20 jaquetas de badminton y con plumas que los chicos pueden desarrollar su actividad normalmente. Se trata de una jaquetita que es parecido al tenis, pero es más chica, más larga el palito y es una plumita en la cual como que tiende a levantarse mucho, entonces hay que jugar en un lugar cejado. La verdad yo empecé hace muy poco y quise probar para ver cómo me iba y bueno, pude clasificar jugando contra varios colegios. Estoy muy orgullosa de poder participar en los Juegos Evitas. La verdad que con mucho esfuerzo logramos llegar hasta cierta instancia y la verdad que mucho entrenamiento porque sin entrenamiento no hubiéramos llegado hasta donde estamos ahora. Y la verdad me siento muy bien porque nunca había llegado a este logro y también me siento orgullosa.